En el norte de Antioquia conoceremos a Jader González, alcalde de San Pedro de los Milagros, quien nos enseñará lo que está haciendo para consolidar su gobierno. Jorge Hernán Ramírez, alcalde del municipio de Santa Bárbara, se destaca dentro de su población por ser un hombre que tiene muchísimas ganas de hacer cosas, pero sobre todo una fe inmensa en que todos sus proyectos serán acciones y hechos concretos para su municipio. Bienvenidos a 125 Ideas, el programa de los alcaldes y las alcaldesas. Gracias por ver el video. San Pedro de los Milagros es un municipio del norte de Antioquia, limita con los municipios de Belmira, Entre Ríos, Don Matías, Girardota, Copacabana, Bello y San Jerónimo. Su economía se divide en la agricultura con productos como la papa y el tomate de árbol, la industria con empresas lácteas y la ganadería vacuna lechera y porcina. Se encuentra a 42 kilómetros de Medellín, tiene una extensión total de 229 kilómetros cuadrados, una altura de 2.475 metros sobre el nivel del mar y su temperatura media es de 14 grados centígrados. Posee un corregimiento y 21 veredas. Sus habitantes se conocen por el gentilicio de San Pedreños. Su población es de 25.211 habitantes, de los cuales 13.160 viven en la parte urbana y 12.051 en el área rural. Bienvenida a Belga, nuestro municipio, San Pedro, municipio, primer municipio del norte. La Puerta del Norte le dicen. Es comúnmente llamado La Puerta del Norte. Pues yo digo que además de gente persistente, porque usted ya, este es su tercer periodo como alcalde. Cuénteme, alcalde, ¿usted por qué tan animado? ¿Tan animado? Sí, porque eso es muy duro, ser alcalde. No, eso es muy fácil. ¿Sí? Sí. Usted es el primero que me dice que es muy fácil. Mire, ¿qué necesita uno? Tener credibilidad. Y yo le he dicho a las personas, vea, uno generar credibilidad es muy fácil. Sostenerle a lo difícil. La primera vez, pues uno no tiene, si no tiene nada a favor, tampoco tiene nada en contra. La segunda vez ya lo van evaluando. Pero para que le digan la tercera vez, tiene que tener muy buena credibilidad. Y eso, pues afortunadamente, la comunidad de San Pedro siempre ha creído. Nos ha ido bien, a la comunidad le ha ido bien conmigo. El secreto es que nunca prometo lo que no puedo cumplir. En las dos campañas anteriores, la gente en las reuniones siempre se enojaban a algunos. Pero nadie ha podido levantar la mano a decirme, alcalde, usted es la vez candidata, usted en la alcaldía anterior no se incumplió, nada de eso. Y además de eso, también la preparación académica. Pues ahí sí hay que combinar las dos cosas. La experiencia, que adquiere uno, el conocimiento que adquiere uno a través de la experiencia, a través del ejercicio del poder. Y la preparación académica. Claro, usted es docente. Sí, yo el primer título universitario lo obtuve en la Universidad de Antioquia. Fui licenciado en Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Luego hice una especialización en Gestión Administrativa, Gestión Pública en la SAF. Luego estudié Derecho en Unisabaneta. Y por último hice una especialización en Derecho Administrativo en la SAF. Y los dos profesiones han sido eso, profesor y alcalde. Abogado y litigante han sido muy poquitos. ¿Está un alquiento o no? Está delicioso. Alcalde, entonces, por eso es que usted se compromete con transparencia y conocimiento. Sí, eso... No se me olvidan las palabras que nos dijo el procurador en un encuentro de alcaldes. Procuren que los actos de ustedes siempre estén alumbrados por la luz del sol. Y lo que le estoy diciendo a usted es el conocimiento. El conocimiento es básico, es fundamental. Creo que la ley del régimen municipal debía tener unas modificaciones. Se debían de colocar ciertos requisitos académicos, ciertas decisiones académicas para ser concejal o para ser alcalde. Una de las dificultades, con el debido respeto, que detengo a los alcaldes y a los concejales. Esto necesita preparación académica. Pues yo me encontré con un municipio que cada día está progresando. San Pedro es de los municipios, de los 17 municipios del norte, con un nivel de desarrollo económico grandísimo. Aquí la tasa de crecimiento es alta. Y no por el número de nacimientos anuales, sino por la inmigración. San Pedro tiene un saldo migratorio neto positivo. Es más la gente que llega que la que se va. Tenemos una gran cantidad de actividades y de proyectos y programas que los vamos a lograr ejecutar. Ah, bueno, alcalde. Entonces, tomémonos el tinto para que arranquemos el recorrido. Bueno, Belia, pues hoy le voy a invitar a que hagamos un recorrido por este precioso municipio, a contarle qué estamos haciendo en la apuesta educativa, en la parte de infraestructura, en la parte de vivienda, querido, en la parte de la primera infancia, los restaurantes escolares. Y mañana le invito a que hagamos un recorrido por la zona rural, que es muy tranquila, con muy buena seguridad, unos paisajes preciosos, una tierra demasiado productiva, unos campesinos emprendedores. Qué bueno, yo voy, pero se me invita leche. ¿Cómo? No, tranquila. Se me invita leche. Sí, créanme que sí. Vamos, pues, alcalde. Música Belia, quiero que me acompañes a la Secretaría de Educación, para que conozcas una apuesta educativa, muy importante que tenemos en el sector. ¿Qué ha habido? ¿Cómo está? ¿Qué me pidió la señorita Marín? Tranquilo, usted sabe. Ahí se lo entró yo a hablar. Estamos hablando. Porque ella está que descansa ocho días. Sí, ella viene dentro ocho días. Bueno, ahí se lo entra que entró ocho días, lo estoy molestando. Está muy bien. Joder, felicidades. Bueno, usted sabe que sí. ¿Ves a sacar por allá, pues, este diciembre, pues? Sí. ¿Cuándo vas ahí, pues, pero te pago a parque? ¿En estos días? Bueno, yo le digo. Claro que sí. Ay, no es uno de los que lo invita a jugar parque, ya vi. Campesino, querido. Qué bueno. Ya todo el mundo sabe que a usted lo que le gusta es el parque y las cartas. El parque y las cartas, sí. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien. Aquí le presento uno de los muchachos de los beneficiarios del programa etiqueta estudiantil. ¿Cómo están? Uno de los programas importantes del municipio, de toda la administración. Mucho gusto. Belia. Giovanni. Cristian, Natalia y Giovanni. Ajá. Entonces, aquí les entregan cada cuánto el alcalde, el tiquete alcalde, cada cuánto se los entregan. Cada ocho días, se les entrega para los cinco días de la semana y regreso. Ajá. Mire, Belia, uno de los programas importantes que tenemos y que lo iniciamos en la pasada administración, en la 2006-2007 que estuve, que lo continuó la administración, a la cual recibí este año, es el programa de los tiquetes estudiantiles universitarios. Somos el único municipio en el norte antioqueño que tiene de programa. Le damos un tiquete, aportamos un tiquete a los estudiantes que se desplazan a la ciudad de Medellín o a cualquier municipio. El área metropolitana debe adelantar sus estudios superiores de al 50%. Aspiramos que para este próximo año el subsidio sea al 60%. Esto lo hacemos con recursos propios. Tiene más o menos un valor de unos 100 millones de pesos en el año y está cubriendo entre 280 y 300 estudiantes. Con eso es lo que estamos garantizando. Estamos garantizando a los jóvenes sanpedreños el acceso a la educación superior. Música Mira Amelia, este es el lote que nos regaló la familia de Don Genaro de Tancur. Para la construcción de la normal. Es una extensión de 10 mil metros. Una hectárea. Una hectárea. Que tiene un valor comercial más o menos de unos mil o mil quinientos millones de pesos. Pensamos construir ahí la sede de la normal que son unas instalaciones locativas más o menos de 6 y 8 mil millones de pesos. Pero eso vamos a gestionar con el gobierno departamental y el gobierno nacional la consecución de los recursos porque no tenemos, no los tenemos todos. ¿Por ahora está garantizado el terreno? Sí, el terreno yo creo que esta semana estamos haciendo la escritura, el título del lote, la escrituración. Para luego contratar los diseños, los estudios y presentar el proyecto a la Secretaría de Educación del departamento y al Ministerio de Educación Nacional. aspiramos a construir ahí una instalación locativa para unos mil seiscientos estudiantes dado la demanda de cupos escolares acá en el área urbana. Tenemos un, firmamos con el señor gobernador en la jornada de acuerdos de este año para terminar la institución educativa Padre Roberto Arroyada de Vélez por un valor de más o menos setecientos millones de pesos, donde el departamento coloca 540 y nosotros colocamos el resto. Estamos en la actualización de los estudios y los diseños de esta parte que nos falta para presentar a la Secretaría de Educación, nos desembolsar la plata y ejecutar la obra. Belia, aquí tenemos el Centro Día, donde le prestamos atención a la población de la tercera del municipio. Ustedes tienen cerca de mil novecientos adultos mayores. ¿Cómo están? Es una de las poblaciones. Buenos días, ¿cómo están? ¿Más representativas? Sí, es una población que le estamos prestando una atención agradable, pues antes funcionaba ya en la sede del hospital antiguo, pero tiene algunas dificultades, entonces hemos hecho un contrato de arrendamiento acá en este lugar, muy agradable, hace aproximadamente dos meses, el cual incluye el servicio de transporte. Tienen el apoyo de la psicóloga, la trabajadora social, de la gerontóloga y dándole cumplimiento a nuestro plan de gobierno. Así es, y además ustedes también tienen un convenio con el asilo. Sí, el asilo Hogar San Francisco es de origen privado, administrado por la parroquia, pero entonces en el consejo municipal se aprobó la estampilla pro adulto mayor, entonces eso le genera unos recursos muy importantes al municipio y gracias a esos recursos el asilo está funcionando, porque ahora tiene más o menos entre 18 y 20 ancianos y de los cuales solamente más o menos unos 4 o 5 están pagando la mensualidad, los otros están a título gratuito. Además de eso, y de este centro de día también tenemos una cantidad de programas en las veredas. 19 veredas. Sí, y en cada programa está el grupo de la tercera edad. No, no, es que nos compramos solamente 10.000 metros allí y aquí el andén va a ponde va a ponde va a ponde va a la ponde va a las taquitas. Sí, bueno, hasta luego, claro que sí, claro que sí, bueno, enero de 20 días. Alcalde, bueno, entonces si quiere, cuidado. Cuidado, sí. Es que mire que aquí no hay andena. Que no viene solo en la moto, viene con tremenda pipeta. ¿Te parece? Mira eso. Bueno, párenlo muy bien. Alcalde, entonces, a ver si me lo aprendí, los encenillos es este barrio. Sí, los encenillos. Bueno, entonces aquí se va a construir el andén. Claro, a este lado. Y cómo va a ser ese proceso, ¿esos son recursos propios o con la gobernación? Recursos propios y con la gobernación. La gobernación nos va a aportar más o menos unos 3.000 bultos de cemento y el municipio coloca la mano de obra y los demás materiales que se requieren. Aspiramos a que en junio del año entrante estemos haciendo, estemos empezando la obra. Ya ahora dentro de 20 de la primera semana de enero llevamos la priorización del andén y el presupuesto, la disponibilidad presupuestal del municipio para iniciar, para firmar el convenio con la Secretaría de Infraestructura. Tenemos pensado dejar el área urbana más o menos en un 90% pavimentada. Este sector de acá, que es ese barrio Los Olivos. Allá aquí es otro barrio. Sí, ese sector le vamos a hacer una, le vamos primero a hacer un cambio de red de acuto alcantarizado, programa de plan maestro, donde vamos a investir más o menos unos 4.500 millones de pesos que gestionó la administración anterior. Y luego le vamos a construir andenes y pavimentar las vías. También hay una obra de infraestructura importante para el 2014, ¿estás en la parte central? Sí, lo que llamamos la calle Real. La calle Real es la calle de mayor tráfico peatonal. Y entonces la intención es darle, proporcionarle más espacio al peatón, porque es una vía que está, que conduce a la tecnología de transporte. Entonces la intención es construir unos andenes de 3 metros, disminuible y que sea solamente un solo carril. Es decir que a partir del 2014 ya no habrá parqueo de vehículos en la calle Real y será una vía en un 80% peatonal. Escalde, entonces esto es Bellavista, no hay que preguntar por qué. Sí, precioso. Es espectacular. Y aquí se va a construir un proyecto de vivienda. Sí, acá compramos 30 mil metros por 846 millones de pesos, es una tierra demasiado barata, compramos a 28 mil 200 pesos el metro. Entonces la intención es construir más o menos unas 150 o 200 viviendas, dado que el déficit de vivienda de interés social que tenemos en el municipio es más o menos entre unas 500 y 600 viviendas. Ustedes ven que es un terreno espectacular, aquí libre de terreno, libre de inundaciones, libre de deslizamientos. Y la intención no es construir en altura, sino casa unifamiliares, donde se le puede entregar la unidad básica a los beneficiarios, que son 45 o 50 metros construidos y un lote de 30 o 40 metros para que la persona hacia el futuro pueda construir. Es decir, que la persona cuando pueda terminar su casa le quede una casa de entre 80 y 90 metros construida. Y esta pregunta hay que hacerla, porque ya vamos sumando millones y millones. ¿Ustedes están muy bien administrativamente que tienen platica para tanta cosa? Pues el municipio, tenemos el sector financiero, financieramente estamos bien y con recursos de crédito. Estamos utilizando muchos recursos de crédito porque tenemos la forma de apalancar esos créditos. Entonces, la cita está fuerte. Sí. Alcalde, entonces tienen una apuesta decidida y clara por el deporte aquí en San Pedro de los Milagros. Sí, acá nos encontramos en la unidad deportiva, donde desarrollamos una cantidad de disciplinas, además de las tradicionales, unas nuevas. Afortunadamente, San Pedro es un municipio de influencia de empresas públicas de Medellín, porque la represa Río Grande 2 está ubicada en parte de jurisdicción del municipio. Entonces, empresas públicas de Medellín a estos municipios, además de las transferencias que le toca hacerle por ley, y por la ley 99, también en forma voluntaria, realiza convenios con los municipios para respaldar la parte del sector deportivo, cultural y comunitario. Esto nos brinda la posibilidad de tener monitores en diferentes disciplinas. Aquí tenemos monitores además del fútbol, basquetbol, voleibol. Tenemos también en Flatland, en Skate, en Stunt y demás disciplinas que no son tradicionales. Pero venganse un poquito, a ver, Flatland es el de las bicicletas, son acrobacias en bicicletas. Es que hacen una cantidad de piruetas. Stunt es en motos. Sí. Y la Sadoku al Skate con la patineta y Sadoku es salto doble cuerda. Claro, ese, sí. Son disciplinas muy novedosas. Además, también estamos interesados en rehabilitar la pista de bicicloss, que como le cuento, ahí estuvo platicando Mariana Pajó, una campeona olímpica, cuando estaba niña. Acá en esta está un poquito descuidada, es porque estamos mirando la posibilidad si la recuperamos o la construimos en otro lugar. Pero también entiendo que ustedes están haciendo otras intervenciones. ¿Están construyendo la placa polideportiva del barrio El Milagro? El Milagro. Y como les estaba comentando, vamos a construir la placa polideportiva allá en el sector de Los Encenillos. Sí. Y tenemos también proyectado construir próximamente un polideportivo polifusional en el Corrimiento de Ovejas. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Calde, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneció? Bien, bien. ¿Y vos? Muy bien. ¿Descansó? Sí, un poquito. Ah, bueno. ¿Listos entonces para Ovejas? Está muy bien, sí. Ah, bueno. Vámonos entonces a tomar leche. A tomar leche. A ver, y aquí estamos, seguimos aquí en el Corrimiento de Ovejas. En uno de los actos productores de leche. Para el municipio, para la administración municipal es muy importante acompañar al pequeño productor de leche en las buenas prácticas. Para eso el municipio, la presente administración tiene una cantidad de programas. ¿Y es cuál? Acompañar al pequeño productor para la certificación. ¿Qué es la certificación? Eso es toda esta cantidad de proyectos y procesos que llevan a que el campesino productor pueda producir una leche de mejor calidad. Ustedes saben que ahora con estos tratados de libre comercio tenemos que ser más competitivos. Y hay que ser competitivos en cantidad y calidad. ¿Por qué? Porque es que Colombia es un país que ya tiene el consumo doméstico ya lo tiene solucionado. Ya tenemos que mirar los mercados internacionales. Y también al mejoramiento genético que lo han hecho los mismos campesinos. Es un esfuerzo grandísimo. Entonces usted encuentra aquí vacas, puede encontrar vacas acá con una producción de 40 o 50 litros de leche. Y eso se ve como le digo, entonces así sí podemos ser competitivos. Claro. Alcalde, entonces ustedes respaldan en los créditos, hacen capacitación y los acompañan hasta que sean certificados en buenas prácticas. Sí, inclusive tenemos convenios con el ICA que nos ha dado muy buenos resultados. El ICA confía bastante en nosotros. Somos un municipio muy, muy, muy juicioso. Acabamos de terminar un convenio con el ICA y lo prolongamos por otros dos años más. El ICA, el ICA y 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 el ICA. Acá nos encontramos en la institución educativa PIO 12. Sesión Primaria, donde tenemos un programa muy importante y es el restaurante escolar, servicio de restaurante escolar. El programa en convenio con la Gerencia de Seguridad Alimentaria de la Gobernación de Antioquia. Para la administración, el municipio y para mí personalmente en calidad docente es un programa demasiado importante. Si los niños no están bien alimentados, la capacidad de concentración que tienen va a ser muy regular. Por eso nosotros le estamos apuntando. Afortunadamente nos ha ido muy bien con la Gobernación de Antioquia, con la Gerencia Alimentaria. Aspiramos a que el año entrante el programa se descentralice. Es decir, la Gobernación de Antioquia nos va a entregar el programa a nosotros, al municipio, para que los ministros van a escoger algunos municipios pilotos. Dentro de esos municipios está el municipio de San Pedro. Muy juiciosos, véalos. Muy organizados y muy disciplinados. Ayer eran en clase. Si son en clase así o no. O son más indisciplinados. Vean, ni hablan porque tienen la boca llena. Yo soy muy regañón. Así son. Hasta luego. Chao. Que estén bien. Bueno, alcalde, hasta aquí llegó la visita. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Quedas cordialmente invitada. Muchas gracias, alcalde. San Pedro, un municipio muy agradable, pacífico, cerca de la ciudad de Medellín, de la área metropolitana. Y los paisajes ya creo que los disfrutaste bastante. Sí, bastante. Hacernos buena publicidad por allá con tus amigos, con tus compañeros. Seguro que sí, alcalde. Que visiten a San Pedro. Seré una portavoz de esta maravilla. Una gente genial, empezando por el alcalde. Así es. Un gusto, alcalde. Que le vaya muy bien. Está muy bien. Continúen en 125 Ideas, el programa de los alcaldes y las alcaldesas. ¡Gracias! ¡Gracias!